Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy tenemos con nosotros a una persona, un alto ejecutivo de una fundación, fundaciones de grandes empresas que nos gusta traer de vez en cuando por su importante impacto que tienen en la sociedad. Quizá no son grandes conocidas para el común de los mortales, pero muchas veces ya no solo en grandes urbes, a veces uno viaja por pequeñas poblaciones y ve que un parque infantil, una biblioteca, una piscina, una ambulancia, si uno se fija, ve que está promovido o financiado por una fundación de estas compañías. Hoy tenemos con nosotros a María Dolores, Lola Moya, que es la directora de fondos sociales de la Fundación MAFRE. Bienvenida, Lola. Gracias, muchas gracias por invitarme. Un placer, porque es muy interesante hablar de... Traemos hoy a colación de una convocatoria que tenéis de un plan de ayuda al mundo rural, no solo al mundo rural, también para ayudar a la exclusión de la pobreza y apoyo al mundo infantil. Con esos temas que también en las grandes urbes son un poco desconocidas, la España vaciada, el mundo rural. Hablamos un poquito de qué consiste esta convocatoria. Bueno, pues como tú bien dices, Fundación MAFRE ha iniciado este año un proyecto muy bonito, muy interesante y muy ilusionante, que básicamente viene a raíz de haber sido designados para ser nombrados organismo intermedio del Fondo Social Europeo aquí en España. Eso significa que desde este año y hasta el 2027, entre el 21 y el 27, vamos a estar gestionando ayudas que van a ir, en nuestro caso, dirigidas al mundo rural en el programa de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza del Fondo Social Europeo. Es importante remarcarlo, porque este programa del Fondo Social Europeo lleva muchos años en España trabajando. Nosotros entramos por primera vez. Este fondo va a canalizar más de 2.000 millones de euros en España en ayudas que van dirigidas a las personas y nosotros participamos en dos líneas de actuación. Una es la inclusión sociolaboral de personas vulnerables y la otra es el desarrollo y el impulso a ayudas para cuidados de larga duración, siempre en zonas rurales. Fundación MAFRE ha decidido dirigirse siempre al mundo rural. ¿A partir de cuándo se pueden solicitar estas ayudas? A ver, el periodo, como te digo, para lo que vamos a gestionar, que van a ser 30 millones, es hasta el 27. Lo vamos a lanzar en convocatorias de libre concurrencia. La primera convocatoria la hemos lanzado el día 23 de junio y va a estar abierta a que las entidades se puedan presentar hasta el 18 de agosto. Sacamos 6 millones de euros para desarrollar proyectos que tienen que tener una cuantía, un valor de entre 500.000 y 2 millones de euros y que se deben desarrollar en dos años. Entonces la convocatoria está abierta ahora mismo, nos queda poco menos de un mes para que cerremos el plazo y como digo está orientado al mundo rural al 100%. ¿Y puedes decir qué tal está yendo o hay que esperar a que venza? Bueno, es muy pronto. Hay mucho interés. Tengo que decir que el Fondo Social Europeo, que tradicionalmente se ha venido moviendo en el mundo de la inclusión, el fomento del empleo, en este periodo por primera vez se mete en el mundo de los cuidados. De hecho, nosotros creo que somos el único organismo intermedio privado que va a estar gestionando fondos en el ámbito de los cuidados. Imagino que tiene que ver todo con la situación de la pandemia y con el nivel de vulnerabilidad que se ha detectado en personas mayores. Entonces hay muchísimo interés por ese tipo de entidades que son conscientes de que nuestras personas mayores en los pueblos necesitan ayuda y no llega toda la ayuda que se debería. No tenemos todavía información para ofrecer públicamente de cuántas se han presentado, pero hemos tenido eventos para informar y explicar y sobre las 120 personas que representan entidades han estado interesadas en saber las bases. Lo informaréis después, ¿no? Porque será muy interesante saber por dónde han ido los tiros en la convocatoria. Seguramente habrá algún patrón, se ha insistido mucho en este área, en este otro, igual hay alguna sorpresa que no esperabais. Imagino que haréis pública la información. Por supuesto. Nosotros, además, es Fondo Social Europeo, estamos obligados y además queremos hacerlo, es publicitar todo aquello que el Fondo Social invierte en España. Por tanto, en el momento que tengamos la concesión de las ayudas, todo este proceso, obviamente, sigue unas reglas a nivel nacional para todos los organismos intermedios que marca la Autoridad de Gestión en España, que es el Ministerio de Trabajo. Entonces, en el momento que tengamos decididas cuáles son los proyectos que van a recibir esas ayudas, hasta agotar los 6 millones de euros que tenemos, lógicamente lo publicitaremos y iremos haciendo un seguimiento de cómo estos proyectos se van desarrollando en el mundo rural. Los proyectos tienen que tener un poquito de importancia a la hora de que sean inclusivos, que sean sostenibles, que... Hablanos un poquito de eso. Bueno, a ver, los proyectos, lo primordial, siempre son proyectos dirigidos a personas. Se buscan colectivos, en este caso vulnerables, son personas con discapacidad, personas mayores, tienes personas que son víctimas de violencia de género, inmigrantes, buscas estos colectivos, ¿vale? Entonces, dentro de esa línea, pues las actuaciones van a ir dirigidas a los cuidados y a la integración sociolaboral. El punto este toca de lleno en el pilar de derechos humanos de la Unión Europea y, por supuesto, todos los proyectos que se presentan tienen que cumplir los principios horizontales, básicamente temas de igualdad, sostenibilidad, integralidad, o sea, son aspectos que siempre se tienen en cuenta como mínimos para que una entidad pueda llegar a acceder a esas ayudas. Imagino, es una obviedad, pero abarcaréis toda la geografía española, ¿no? Sí, bueno, de hecho, es que lo relevante aquí es que el ámbito rural abarca el 85% del territorio nacional y el 10% apenas de la población y son, evidentemente, muy dispersos los núcleos, en algunas zonas de España los núcleos de población son muy dispersos y muy pequeños. La propia Unión Europea, cuando establece los criterios para otorgar estas ayudas y los porcentajes de ayudas que otorga por regiones, tiene en cuenta el nivel de desarrollo de las regiones. Las ayudas van dirigidas a toda España, pero, evidentemente, el Fondo Social Europeo no apoya igual a las zonas menos desarrolladas que a las zonas más desarrolladas. Se establece tres categorías de región. Nosotros, como organismo intermedio, tenemos la obligación de llevar esos fondos a toda España y de cumplir con unos porcentajes que siempre van pensando en desarrollar más las zonas menos desarrolladas. Por ejemplo, las zonas consideradas menos desarrolladas en función de su PIB, durante este periodo nosotros tenemos que llevar aproximadamente el 55% de la inversión del Fondo Social Europeo. Entonces, efectivamente, sí van dirigidas a toda España, pero no en la misma intensidad por parte del Fondo Social Europeo, pero sí nosotros, como complemento, tengo que decir que financiamos hasta el 100% de los proyectos, con lo cual, realmente, cualquier proyecto de España que entre por Fundación Mafra va a recibir el 100% del coste de la operación. A eso quería ir, porque estamos hablando de fondos sociales, pero Fundación Mafra es un gigante. Tiene aquí, muy cerca de la bolsa, otro palajete igual de bonito que el de la bolsa. ¿Nos podrías hacer un pequeño esbozo de qué es Fundación Mafra? Porque imagino que abarca un nivel de presencia y de ayuda a la sociedad que ni imaginamos. Por supuesto, es una fundación que lleva actuando desde hace 50 años. Obviamente, Fundación Mafra pertenece al Grupo Mafra, está muy vinculada al mundo rural, porque el propio Grupo Mafra nació en el mundo rural, y en el año 2007, aproximadamente, se hizo una reestructuración, porque había varias fundaciones, y lo que hoy es la Fundación Mafra, realmente son áreas que vienen a desarrollar actuaciones de las anteriores fundaciones que había. Entonces, hay cinco áreas de actividad principales. Tenemos el área de acción social, que es la más importante en cuanto a actuaciones que se realizan, siempre orientadas a trabajar para las personas más desfavorecidas. Siempre trabajamos de la mano de otras entidades, con lo cual, buscamos siempre esa manera de potenciar otras entidades con las que colaboramos. Tenemos, y creo que es lo más conocido en el caso de la Fundación, el área de cultura, que es la que promueve todas las exposiciones, que están abiertas. Ahora mismo tenemos una de fotografía preciosa, que recomiendo que se visite. Esa es otra de las actividades principales. Y luego tenemos otras tres áreas, que están dedicadas, una a la promoción de la salud, otra a la promoción de la seguridad vial, y la tercera dedicada al seguro y a la previsión. Muy orientada a la formación financiera, principalmente. Y luego, evidentemente, la parte del Fondo Social Europeo. Una entidad, realmente, para dejar impacto en la sociedad y devolver parte de los beneficios de la compañía. Así es. Nuestro objetivo siempre es ayudar a que la sociedad mejore, favorecer a los más desfavorecidos, aportar valor. No lo he dicho, pero estamos presentes en todos los países donde MAFRE tiene presencia y llevamos actuaciones en todos los países donde actúa MAFRE como actividad empresarial. Muy bien. Pues, Lola, Moya, interesantísimo tema. Ojalá, bueno, ojalá no. Te emplazo para ver si estamos en unos 6-12 meses para volver a hablar de nuevo de esto. ¿Qué se ha conseguido para mejorar un poco la España vaciada? Esa España, efectivamente, que no tiene... España no tiene una gran densidad de población. Tiene todo concentrado en los polos urbanos, pero en cuanto sales de cada polo urbano hay terreno y terreno casi vacío. Y es verdad que es un foco de desigualdad. Ojalá podamos estar dentro de 12 meses para hablar de balance y de avances conseguidos en este sentido. Sí, a ver, yo aprovecho para hacer un llamamiento. El mundo rural necesita mucha ayuda. Nosotros, evidentemente, vamos a poner un granito de arena y siempre dirigido a personas. Pero el mundo rural necesita comunicaciones, necesita infraestructuras, necesita tecnología, necesita oportunidades para que la gente se quede a vivir allí. Y el mundo rural de España tiene un valor incalculable. Entonces, estas ayudas tienen que venir no solo de lo que nosotros hacemos, las propias administraciones públicas y, por supuesto, las empresas privadas tienen ahí un amplio campo para generar oportunidades. Y desde los mercados financieros, que estamos en la bolsa, también los mercados financieros, sin duda, pueden ser una buena palanca para ayudar y financiar al mundo rural. Por supuesto. Pues Lola Moya, directora de fondos sociales de la Fundación MAFRE, muchísimas gracias por estar aquí, muy interesante. Y esperamos hablar dentro de uno mucho y seguro que de casos de éxito. Espero que sí, muchas gracias. Y a ustedes en Estrategias de Inversión saben que tienen la mejor información financiera y los mejores analistas. Consultennos.